Buenas tardes y gracias por su sintonía. Este programa de hoy se vamos a dedicar a la juventud, la juventud que lucha, la juventud que sueña, la juventud en Ucrania, la juventud en Venezuela, la juventud en Cuba y la juventud aquí en todos lados. Tenemos con nosotros para hablar también del abismo que hay en nuestro mundo de hoy a nuestro invitado favorito, una vez al mes, a Don Omar Mejía. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, usted sabe lo que me agrada a mí tener siempre este programa con usted y hasta cierto punto es una lástima que las discusiones que tenemos antes y después del programa no sean parte del programa, pero quiero que usted sepa que yo recibo cartas de las personas que están en sintonía y siempre lo felicitan a usted. Doctor, ¿estamos viviendo, estamos al eje del abismo o estamos al eje de lo que va a ser algo grande para la humanidad? No, yo creo que estamos en el abismo. Estamos como en un hueco, en un abismo en el cual seguimos cavando, pero estamos cavando en el fondo y cada vez que cavamos en el fondo nos hundimos más. Estamos poseídos ahora por ideas, por la tecnología, por todo lo científico y esto nos ha ido separando. Tú ves el mundo de los celulares, el mundo de las ideas, el mundo de las opiniones, cada día estamos mucho más distantes y eso lo que ha hecho es dividirnos. Entonces, de manera que el mundo está muy dividido, desafortunadamente. Es interesante lo que usted dice porque en la ley común, la ley de Inglaterra que importamos a este gran país, se suponía que cuando uno vivía en la tierra, uno podía excavar hasta el medio de donde estaba la tierra y eso era la propiedad de uno. Pero siempre se contemplaba en el derecho que había una salida a la otra parte del mundo y me hace sentir usted, doctor Mejía, que estamos abriendo un hueco, entrando a un abismo en el cual no hay salida. ¿Ese es el punto de vista profesional, médico o es que estamos en un momento que cada vez nos estamos hundiendo más? Bueno, en ese tipo de abismo obviamente que no hay salida, ¿no? La salida sería al otro lado y sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la respuesta está dentro de cada uno de nosotros y esa es la respuesta que evadimos la mayoría de los seres humanos. No queremos encontrar verdaderamente la verdadera libertad, no queremos encontrarnos a nosotros mismos, no queremos vernos a nosotros mismos. Estamos mirando, buscando soluciones en nuestra cabeza, cuando la cabeza que ha existido, el pensamiento a través de miles de años no ha encontrado la solución todavía. Doctor, usted, no quiero usar la palabra predica, pero usted siempre nos dice a nosotros que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad por nuestros actos. Y antes del programa, y quisiera compartir esto con nuestra audiencia, estábamos hablando nosotros de que el valor que tienen estos jóvenes, por ejemplo, en Venezuela, que se están enfrentando contra personas que tienen armas, como lo tuvieron los muchachos chinos en Tiananmen Square y lo están teniendo en Ucrania. Y usted me está diciendo que al otro lado de esa moneda, por mucho que queremos el cambio como seres humanos, volvemos a lo mismo. En historia, eso se llama la reacción de Thermadorian Reaction. ¿Por qué usted cree que cuando estamos quitando un régimen que aparentemente oprime derechos humanos, y la tesis no es suya sola, es una tesis histórica, dicen que las condiciones mejoran un poquito por un tiempo, pero que después vuelven a lo mismo? ¿Es el ser humano, es que nos caemos en el mismo hueco? Voy a repetir, ¿más de una vez? Así es, Luis, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar esto bien profundamente, sí. Reaccionamos, reaccionamos a lo que está pasando en Ucrania, en Venezuela, lo que sea, estamos reaccionando, obviamente. Pero una reacción no es una acción. Tú mencionaste ahora la palabra responsabilidad. Responsabilidad viene del verbo responder. Quiere decir cómo respondo yo a mí mismo, cómo respondo a mis pensamientos, cómo respondo a mis sentimientos, cómo respondo a mis percepciones. Si veo las cosas verdaderamente tales como son, montamos a una persona en el poder, nosotros lo elegimos, obviamente. Nosotros somos los que subimos, sobre todo en los gobiernos democráticos, elegimos a una persona. No nos gusta y muchas veces lo cambiamos por otro, el otro nos da lo que nosotros queremos durante un tiempo y volvemos otra vez a lo mismo, desgraciadamente. Y esto es lo que sigue ocurriendo, desgraciadamente, en el mundo, porque no buscamos los líderes, no los escogemos con conciencia. Los líderes tenemos que, para poder encontrar un líder verdaderamente con conciencia, tenemos que tener conciencia de nosotros mismos primero. Una vez que tenemos conciencia de nosotros mismos y nos enfocamos en los verdaderos valores, los verdaderos valores como son la comprensión, la aceptación, el entendimiento, la valoración, la validación, la honestidad, la conexión con nosotros mismos, podemos elegir unos líderes con estos mismos valores. Doctor, ya voy a empezar yo ahora el tenis match. Si yo sigo lo que usted me acaba de decir y yo pongo lo que está pasando casi siempre en países latinos, vis a vis lo que pasa en este país, donde aquí se ha habido motines en calles y todo durante nuestras vidas, pero aquí hay un respeto a las instituciones, en el cual antes el demócrata que ganaba era bueno con el republicano que perdía durante el tiempo de la administración, pero cuando volvíamos a la elección eran peleas a muerte hasta cierto punto, aunque no había lo que estamos viendo en otros pueblos. ¿Es que los norteamericanos son diferentes a nosotros los latinos o a nosotros los ucranios? No, yo no creo que haya diferencia entre los seres humanos. Básicamente todos los seres humanos somos iguales. Venimos del mismo sitio, somos iguales, cuando nacemos somos iguales, no hay mucha diferencia entre los niños, tienen su carácter y sus cositas, pero en realidad básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que nos diferencia? El condicionamiento. Cuando tenemos la edad más o menos de seis meses ya empezamos a desarrollar nuestro pensamiento y nuestro pensamiento en vez de unirnos nos divide, o sea, nos volvemos, nos apegamos, nos apegamos a países, a nacionalismo, nos apegamos a ideas, nos apegamos a opiniones, seguimos las opiniones de nuestros padres, si somos conservadores, si nuestros padres eran conservadores nos volvemos conservadores, si nuestros padres eran liberales pues nos volvemos liberales. Bueno, ahí yo discrepo porque dice que la juventud, y perdón interrumpirlo, lo primero que hace es ir en contra de los padres. Entonces, el que tiene un padre que era conservador, aunque termine siendo conservador años después, se revela durante la juventud. Es parte del proceso. Así es, porque estamos condicionados. Entonces, aparentemente, tú dijiste ahora, reaccionamos, por eso dije ahora que hay que mirar muy bien las reacciones. Creemos que nos estamos liberando, pero es que hacer lo contrario no es libre, eso es una reacción, eso no es libertad, hacer lo contrario y llevar la contraria. Doctor, pero por ejemplo, en el caso de Venezuela, he visto en las entrevistas de algunos jóvenes, primero noto lo educados que están, a la hora de expresarse lo hacen bien, pero fíjense, un país que tiene todas las riquezas que tiene Venezuela, que Dios se las ha dado, porque no es una cuestión de que tienen el petróleo, están pasando hambre, no tenían papel sanitario. Entonces, ¿es malo revelarse? No, para nada, obviamente, y todo esto no tiene sentido. Que un país tan rico, tan poderoso, obviamente no tengan con qué alimentarse, no tengan papel higiénico o lo que sea, no tiene ningún sentido. Eso no quiere decir que vamos a apoyar al gobierno de ahora, lo que vamos a hacer es a mirar, a observar para no volver otra vez a caer en lo mismo. Es que ahí es donde está el problema. Dime, que cuando tenemos conciencia, no solamente reaccionamos, sino que verdaderamente exploramos dentro de nosotros mismos, porque la reacción nos lleva a volver a caer en lo mismo, tal vez a caer en un momento mucho mejor durante un periodo de tiempo, como tú dices, es como los matrimonios. Los matrimonios tienen conflictos, ¿no es cierto? No se entienden, tienen problemas, no saben comunicarse, no saben relacionarse. Llegan a un momento en que están a punto de separarse. Cuando están a punto de separarse, que llegaron casi hasta la violencia verbal, a la violencia emocional, se reúnen de nuevo. Tienen una gran atracción el uno por el otro, una gran luna de miel, y al mes están otra vez exactamente igual. ¿Por qué? Porque no exploraron la verdadera razón por la cual tenían conflictos. Usted siempre me saca del abismo y me cambia el tema. Y esta pregunta se la voy a dedicar a usted en nombre de una amiga de mi tía, que se llama María Célia López, que está enferma, pero este programa mucho. Yo tenía un tío que era muy inteligente, estudió en Princeton y un genio, matemático. Y él decía que en los matrimonios la gente se casaba contra la otra persona. ¿Hay sabiduría en esa declaración o es una burla? Obviamente que este hasta cierto punto tiene algo de verdad, ¿no? Porque desgraciadamente no sabemos comunicarnos, no sabemos relacionarnos. Y eso es lo que yo estoy invitando a las personas. No estoy diciendo a las personas que no deben de actuar por lo que está pasando. Obviamente que deben de actuar por lo que está pasando, pero no reaccionar. Porque en una reacción o ir en contra, como tú dijiste ahora, es de nuevo, es una reacción, no es una acción. Las acciones vienen de dentro de nosotros, ni siquiera vienen de nuestra mente. Vienen de lo más profundo del corazón nuestro, porque nuestra mente es un condicionamiento. En nuestra mente todo es viejo. Por eso es que seguimos repitiendo lo mismo, porque en la mente no hay nada nuevo. Lo nuevo está en el momento presente, está en el ahora, ni siquiera está en el mañana. Está en este momento. Entonces es importante aprender, que la gente joven aprenda, aprenda por qué están en el problema en que están. ¿Qué es lo que nos llevó a este problema? ¿Cómo lo hemos alimentado? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es mi responsabilidad en el problema que estamos teniendo? Y así ya podemos actuar, no reaccionar. Doctor, le quiero hacer un paralelo histórico y legal. En los años 60 en este país, con el movimiento de derechos civiles, las personas de la raza negra, muchas personas, y blancos también, salieron a las calles reaccionando a los abusos que había en el sur. Y en efecto, porque la legislación, que yo diría que con bastante valor muchos enactaron, sobre todo la gente que estaba en el sur, que estaban acostumbrados a un tipo de vida. Y no sé si yo estoy mal usando la palabra reaccionar, porque en sí, me temo que, estoy escuchando que si a mano viene, no deberíamos de tratar de cambiar la situación como está. Quizás la palabra mala es mía, por decir reaccionar. Pero esta juventud que está en Venezuela y en Ucrania hoy, yo creo que han dicho, no vamos bien por este camino. Y si esperamos a que haya otra elección, en el caso de Venezuela, aparentemente ha habido acusaciones de que las elecciones no han sido válidas. En el caso de Ucrania, al señor Putin, que se molestó, por cierto, el otro día con unos reporteros, le dijeron que había un paralelo entre lo que había hecho Putin ahora en Ucrania y lo que había hecho Hitler cuando le dieron a Chekologa, creo. Entonces, ¿se está repitiendo la historia y quizás no tengamos una obligación histórica con nosotros mismos de que no se repita? Eso es lo que he estado diciendo exactamente. Repetimos las historias porque no tenemos profundidad. Si tú miras a Ucrania, por ejemplo, la mitad está a favor de que Rusia hubiera llegado, la otra mitad está en contra. Si usted oye a Putin, él dice que el 80% de las personas en Ucrania son rusos y que por lo tanto quieren. O sea, hay que medir también quién es el que está dando el mensaje. Pero lo que yo estoy diciendo es lo siguiente y es, ¿por qué hay divisiones? Hay divisiones porque hay culturas. Hay divisiones porque hay apegos a ciertas culturas, a ciertos idiomas. ¿Por qué no se han unido? ¿Por qué verdaderamente el pueblo no se ha podido unir? ¿Le podemos echar la culpa a Eva? No, le podemos echar la culpa. La mente, obviamente que ahí viene todo. Obviamente que ahí viene Eva, no solamente que está en Eva, sino que también empezó la discriminación hacia la mujer. No, Eva es la responsable. En contra de la serpiente. El hombre es débil y Eva es la responsable. Pero entonces, cuando empezamos a adquirir conciencia, empieza a existir la unión. Porque no hay apego a algo específico. No hay apego a una cultura, no hay apego a una religión, sino que, hey, todos somos seres humanos. ¿Cómo podemos trabajar todos juntos verdaderamente y estar unidos? Y lo mismo puede pasar en Venezuela y lo mismo puede pasar en Ucrania. Pero las cosas no se arreglan con violencia, porque la violencia lleva a la separación. La violencia lleva al distanciamiento. La violencia lleva al abuso de las demás personas, venga de donde venga. De manera que la violencia no es la solución. Ha habido violencia durante toda la vida, en las dependencias, en todas estas cosas. Pero también nos ha traído mucho conflicto la misma violencia, inclusive en el mundo en que vivimos actual. Es un mundo de violencia, porque estamos cada día más distantes, estamos cada día más separados, no sabemos comunicarnos. En otros estos días me llegó un e-mail de lo que decía Einstein, que sentiría mucho cuando el mundo fuera, o toda la gente en el mundo estuviera desgraciadamente controlado por lo científico, por la ciencia. Y está pasando, está pasando. La gente no habla. Los muchachos en los dormitorios están en la misma habitación, el uno en una cama, el otro en la otra, y se comunican por teléfono celular. En la mesa comiendo. En la mesa comiendo. En todas partes donde estamos, en la ópera, en el carro, donde quiera que estamos, está existiendo este distanciamiento, esta separación entre nosotros los seres humanos. Y eso es lo que nos está hundiendo. Si ves, no sabemos comunicarnos, no sabemos relacionarnos, no sabemos unirnos, estamos agarrados, peleando cada cual, defendiendo sus ideas, defendiendo su partido político, defendiendo su nacionalismo, defendiendo esto, defendiendo aquello. Ahorita lo vemos, por ejemplo, en los partidos, cómo la gente se agarra, cómo la gente se pelea, cómo hay conflictos, cómo tienen que entrar cantidades de policías. Para una cosa que es solamente una división, lo que causa es división. Doctor, antes de empezar este programa, voy a tomar una nota. Y yo quiero que usted me comente sobre la palabra cambios, sobre la palabra hambre y sobre la palabra poder. Porque estábamos hablando y usted me estaba diciendo que a la hora de efectuar cambios, había ciertos problemas. La violencia, yo creo que ya lo tocó. Pero háblame de esta cuestión del poder con el cambio y cómo tiene que ver el hambre con esto. Ok. El cambio, primero que todo, cuando estamos tratando de cambiar algo, estamos pensando en el futuro. Estamos haciendo mal porque usted nos ha predicado que debemos de vivir en el presente. Exactamente. Es importante que vivamos en el presente. Es lo único que existe. Es la realidad. Es lo único que existe en el momento presente. Cuando estamos obsesionados con el cambio, estamos evadiendo el momento presente. El cambio es cuando yo cambie de trabajo, seré feliz. Cuando cambie de señora, seré feliz. Cuando cambie de ciudad, seré feliz. Cuando cambie la temperatura, seré feliz. Fíjate, cuando decimos todas estas cosas, cuando estamos obsesionados con el cambio, no estoy diciendo que ciertos cambios no iban a existir. Obviamente, a nivel material tienen que existir los cambios. Pero estos cambios psicológicos de los que estamos hablando nos llevan a conocer nuestra insatisfacción. Estamos insatisfechos en el momento presente y por eso queremos un cambio. Porque no estamos contentos con nosotros mismos. De nuevo, vienen las ilusiones, las fantasías, los sueños. Trabajamos duro para obtener el cambio. Llegamos allá a la meta que estamos buscando, que las metas son en el futuro, obviamente. Encontramos la meta, volvemos otra vez a la infelicidad y volvemos a empezar de nuevo. Obviamente que está asociado con el hambre. ¿Por qué? ¿Cuál es el hambre? El hambre que tenemos, el hambre más importante que tenemos es el hambre de amor, es el hambre de aceptación, es el hambre de comprensión, es el hambre de entendimiento, es el hambre de ser entendido por las demás personas. ¿Por qué tenemos tanta hambre de amor, de que nos comprendan, de que nos entiendan, de que nos valoren, de que nos validen, de todo esto? Tenemos toda esta hambre porque nosotros no nos validamos, no nos queremos, no nos aceptamos, no estamos ahí para nosotros. En el momento en que nosotros estemos ahí, para nosotros lo que vamos a tener es mucho que dar y no vamos a estar mendigando, no vamos a estar pidiendo, obviamente. Eso es lo que nos lleva a sentir tanta hambre. Doctor, le voy a hacer dos preguntas. Y la primera no es por chocar con usted, pero no tenemos una obligación, nosotros como sociedad, si estamos viviendo en el presente, de no abusar o no acabar con todos los recursos que nos da la naturaleza para que los que nos sigan a nosotros puedan disfrutarlo. Estoy ahí usando la palabra responsabilidad, vis-a-vis irresponsabilidad. Y le iba a pedir, doctor, que ahora se meta en su oficina y me diga, en nuestra comunidad, además de la adicción del poder y la adicción de algún tipo de droga, ¿cuál digérese usted que son las adicciones más grandes que tenemos en nuestra comunidad? Sé que son dos temas diferentes, pero quiero que... Ok, sí, mencionaste la palabra obligación en el principio. Yo siempre he hecho la pregunta, ¿es el amor una obligación? Claro que no lo es, ¿no? Pero uno no hace las cosas. Tú no le dices a la señora, te quiero porque estoy obligado a quererte, ¿no? Obviamente, de manera que no es una obligación. Pero me está evadiendo la pregunta. No, estoy contestando. Lo que pasa es que las palabras son un puente muy débil para la comunicación y muchas veces hay que clarificarlas muy bien, porque una palabra puede significar muchas cosas para muchas personas, ¿no? El otro día alguien me mandó mensaje y me dijo, el doctor solo quería desearle y el doctor solo es un amigo mío. Yo le dije, mira, creo que te equivocaste. Y me dijo, no es para ti. Lo que pasa es que el solo lo escribí con mayúscula, ¿no? Se le está pegando a usted lo de la guagua. Exactamente. Entonces, sí, ¿por qué recurrimos a las drogas? ¿Por qué recurrimos al alcohol? Porque si vamos a los tratamientos, por ejemplo, y decimos, bueno, voy a buscar la sobriedad. Y todo el mundo está buscando la sobriedad. ¿Qué? ¿Cuándo va a alcanzar la sobriedad? Buscar la sobriedad es lo mismo que buscar la libertad. Es lo mismo que buscar el amor. El amor, ni la soledad, ni la libertad, están en el futuro. Todo está en el momento presente. Siempre estamos buscando. ¿Y por qué estamos buscando? Amigo mío me llama de vez en cuando, y yo aquí buscando la iluminación, buscando. Pero en la búsqueda es un hombre infeliz. ¿Por qué? Porque no está en contacto consigo mismo, porque no se da cuenta que todo esto ya lo tenemos, que está dentro de nosotros, que no tenemos que buscarlo en ninguna parte, que no está en ningún libro, que no lo tiene ninguna otra persona para nosotros. Nosotros somos los que lo poseemos, nosotros lo tenemos, pero hay que buscarlo dentro de sí mismo. No es por fuera que lo vamos a encontrar. No lo voy a dejar que se vaya con esa respuesta. Voy a seguir primero con la cuestión de las adicciones. Doctor, considera usted, porque estaba diciendo que todos los bebitos nacemos juntos o iguales, considera usted que hay cierto tipo de adicciones que son más predominantes en seres latinos, vis-à-vis seres que no son latinos, en mujeres vis-à-vis hombres, en hombres de raza blanca, vis-à-vis hombres de otras razas. Por ejemplo, el poder. ¿El poder quiere decir diferente para el anglosajón que para el latino? Toda esta energía que gastamos en diferenciar, y yo participé de todo esto, y hice investigación sobre todo esto, pero toda esta energía que gastamos en investigar qué drogas son más adictivas, quién usa más este tipo de drogas, hombres o mujeres, gastamos energía y energía, gastamos energía en dinero, gastamos energía en la lucha contra el narcotráfico, con todas estas cosas que estamos haciendo, que hay que hacerlo, obviamente. Pero la pregunta es, ¿por qué usamos drogas? ¿Por qué tomamos alcohol? ¿Por qué somos adictos al juego? ¿Por qué somos adictos a la comida? Si me permite un segundo, y perdón la interrupción, pero por ejemplo, ya en los Estados Unidos el fumar no es lo mismo que era hace 50 años. Sin embargo, en Europa todavía se fuma. Y tengo entendido que en otros países, en Sudamérica se fuma muchísimo. ¿Por qué? Esa es la pregunta exactamente. Ahí es donde vamos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recurrir? ¿Qué pasa cuando yo quiero un cigarrillo? ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? Siento ansiedad, siento angustia, siento esa necesidad, a lo mejor física, a lo mejor psicológica. El problema es que no acepto esa necesidad, no acepto esa angustia, no acepto esa aceptación. Tú lo mencionaste ahora desde un principio. Hay que mirar el origen, hay que mirar la base de las cosas. Y cuando yo empiezo a aceptar y yo me convierto en esa angustia, yo me convierto en esa necesidad y yo me convierto en ese miedo a relacionarme, pues obviamente no tengo que recurrir al alcohol, ni a las drogas, ni al cigarrillo. Doctor, pero sujeto a que me corrijan, y hay de estos casos aquí en el County, yo estaba hablando con un abogado que me estaba diciendo que han podido probar que había en la fórmula de X cigarro o X cosa un factor adictivo que le daba al ser humano lo convertía en adicto a ese producto en particular. Entonces, por ejemplo, la cuestión de las drogas, además de que se castiga, aquí le quita a uno la libertad, ha habido campañas donde le explican a los jóvenes say no to drugs y ese tipo de cosas. Entonces, si yo tomase otra actitud, yo diría, bueno, pero mire, las drogas no son necesariamente malas, es la manera que los seres humanos las usamos. Vuelvo a repetir, ¿por qué entonces vemos que, por ejemplo, Europa se está fumando mucho más que aquí? Bueno, de nuevo, las personas tienen que mirarse a sí mismas, de la misma manera que Europa, a pesar del pasado, con tantas guerras y todas las dificultades con las que han pasado en el siglo pasado, hay facturas de clima también. Exactamente, todas las dificultades, sin embargo, ayer se descubrió que el nivel alto de violencia es mucho más alto en los países escandinavos que en los países del sur, que yo me quedé sorprendido. Que, por cierto, tienen fama de no serlo y tienen fama de que uno vive más... Exactamente, pero también hay otra teoría, y de nuevo, vuelven a las teorías, que es que en el norte lo reportan más que lo que lo reportan en el sur, porque en el sur, pues obviamente los latinos tendremos a decir los trapos sucios se lavan en casa y las mujeres del norte son mucho más libres y por lo tanto lo reportan mucho más. Todos los estereotipos. Exactamente. Pero, de nuevo, el problema sigue siendo individual, porque nosotros somos la sociedad. El problema sigue siendo individual y es ¿qué es lo que me lleva a mí a fumar? ¿Qué es lo que me...? Ya podemos sacar muchas teorías acerca de esto, porque las mujeres usan una droga más que otra. Sí, hay razones sociables, ¿no? Es más fácil para una mujer tomar alcohol que salir a buscar marihuana o cocaína a la calle o heroína o lo que sea, ¿no? Pero, todas esas son subdivisiones. Pero la verdadera esencia, el problema es ¿qué es lo que me lleva a fumar? Y lo que me lleva a fumar o lo que me lleva a participar de cualquier tipo de adicción, inclusive a presentar imágenes de mí mismo. Todos presentamos imágenes, todos aparentamos, todos pretendemos. Nos levantamos por la mañana y nos vestimos. Yo me imagino que cuando tú vas para la corte, depende del juez, a ver qué colores le gusten, muchas cosas que hay cierta influencia. Oiga, hay un elemento. Hay cierta influencia en todo esto. Imagínate, qué tristeza. Si me deja... Sí. Este programa también es legal. Uno solamente hace una primera impresión. Sí. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, y aquí yo traigo jueces que lo dicen, aunque el juez te dice que no es verdad, que vaya un muchacho a la corte penal con una combata y una camisa blanca, que no hace diferencia, sí hace diferencia. Claro. Porque todo el personal que trabaja en la corte, cuando uno ve que está vestido todo el mundo con los trajes esos anaranjados, o como sea el color del día o del año, y ve que otra persona va con ciertos modales, sí afecta, doctor, sí afecta. O sea, no podemos elegir eso. Claro que sí, claro que sí, porque obviamente estamos poseídos por nuestro condicionamiento, por nuestro... Y por la imagen que dice usted que uno se hace, de cómo debe lucir la persona. Por el prejuicio. Por el prejuicio, prejuicio que, como lo hemos dicho aquí en muchos programas, todavía existe en cada uno de nosotros. En todos nosotros hay prejuicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos va a llevar si queremos hablar de un cambio? Es el reconocimiento, es la aceptación de nosotros mismos de que tenemos prejuicio, de que lo aprendimos, de que el prejuicio está ahí con nosotros y que desgraciadamente lo practicamos. Doctor, un invitado a este programa, que no es penalista, me dice que si uno cuando ve el mal viese al diablo con los tarritos y rojos y con la cola, uno no haría cosas malas. Pero él me dice que usualmente el mal le viene al ser humano vestido de su mejor amigo, vestido de ese libro que uno quiere emular a cierta persona. ¿Nos estamos engañando o nos estamos dejando engañar? Claro, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y por qué nos engañamos? Las demás personas no nos engañan precisamente por eso, porque no somos conscientes, porque no somos honestos, porque no estamos en contacto con nosotros mismos. Entonces, es nuestra cabeza la que nos engaña. Nuestra cabeza es un instrumento fantástico para muchas cosas, la creatividad, lo científico, para todas estas cosas. Así es, pero es la cabeza de un adicto la que lo lleva a usar. Es la cabeza de una persona infiel lo que lo lleva a ser infiel. Es la cabeza de una persona lo que lo lleva a mentir y a engañar. Es la cabeza de una persona lo que lo lleva a ser revoluciones. Doctor, ¿qué hace que un adicto le robe a sus padres? Obviamente. ¿Cómo lo justifica? Muy sencillo. ¿Por qué roba? Primero que todo, tienen la enfermedad del entitlement. Esto me lo merezco, esto es mío, lo que tienen mis padres. Y muchas veces no recibieron los derechos elementales más importantes que debe recibir un niño, que en realidad la mayoría no lo recibimos. Esa es una realidad. Segundo, la cabeza le dice que el padre no se va a dar cuenta y por lo tanto lo va a seguir queriendo. Tercero, de que ese dinero que le va a robar a sus papás, obviamente lo va a hacer feliz y lo va a hacer feliz también. Va a comprar la droga y lo va a hacer feliz. Si ves, la felicidad no existe, porque la felicidad depende de algo. La felicidad es placer. Lo que hace, lo que llamamos felicidad es que si me dan esto, yo soy muy feliz. Si cambio trabajo, soy muy feliz. Si tú me saludas, voy a ser muy feliz. Fíjate, tú dijiste algo. La excusa está hecha. Yo no soy feliz porque no trabajo en lo que yo quiero. Yo no soy feliz porque tuve que hacer el estudio o lo que sea. Y cambian de trabajo y es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestra felicidad depende de los demás, odiamos a los demás, porque mi felicidad depende de Luis. Si mi felicidad depende de Luis, no puedo vivir sin Luis. Y si no puedo vivir con Luis, odio a Luis y odio a Omar también. Primero que todo, porque soy dependiente de ti. Segundo, porque la felicidad mía depende de ti. Esto es injusto porque nada más que tenemos 30 minutos y ya se nos acaba el programa. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Mike, a John, a Ricardo, a Kerry, a Marcos, a Anita, mi hija, que siempre nos ayuda con research, a Alexis y sobre todo a nuestro superdirector, y la última palabra es suya, doctor. ¿Cambiamos o no cambiamos? Yo creo que el cambio, si el cambio, si que le debemos llamar cambio, que a mí no me gusta mucho la palabra cambio porque está relacionada con el futuro, como están las palabras esperanza y fe y todas estas cosas, yo prefiero más en el presente, vivir en el momento presente, aceptando, comprendiéndonos, entendiéndonos, valorándonos. Entonces, verdaderamente vamos a ver las cosas tales como son, vamos a ver la verdad y vamos a poder tomar decisiones mucho más, ¿qué es? Mucho mejores, exactamente. No solamente para nuestro beneficio, sino para beneficio de todo el mundo, mucho más productivas, quería decir. Doctor, muchas gracias. Quiero que sepa que el mes que pasa in between sus visitas aquí, yo lo extraño mucho. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. ¡Suscríbete al canal!